Llegó el gran día, antes los veíamos colgados de las grúas que los bajaban de los barcos, pero hoy los vemos en su verdadero lugar de destino, que es sobre los rieles, sobre los nuevos rieles, además, porque toda la línea de rieles ha sido cambiada íntegramente, sin interrumpir el servicio, porque el trabajo se hacía en forma nocturna. Y hoy, como decía, los trenes totalmente modernos están aquí con nosotros. Me contaban que cuando los recibimos, las formaciones, y los sacamos una foto, había algunos que decían que en realidad era un fotomontaje y un Photoshop el que habíamos hecho. Pero bueno, acá estamos con estos aviones, con estos trenes, perdón, que son casi aviones. Mirá, la verdad que uno muchas veces tiene ese acto fallido, pero parecen aviones realmente porque desde los sistemas de seguridad, del sistema de frenos, de autofrenado, que está directamente vinculado con todo el sistema de señalización, que es frenado automático, que es de origen sueco, porque esto es hecho en China, pero también con mucha tecnología de otros países. Me explicaba el otro día el Presidente Xi Jinping, cuando nos visitó, que China exige también que los que le transfieran tecnología, le transfieran tecnología de primera. Y la tecnología del frenado automático de trenes, que además autogenera energía para transferir a otro tren, es de origen sueco, esa es de origen, perdón, alemán, y es lo más moderno y lo más ultra técnico del mundo. El sistema de antiacaballamiento, que ustedes lo vieron, que son como fuelles entre vagón y vagón, me acuerdo que en el viejo Roca eso coincidía con las puertas, y cuando uno pasaba de un vagón al otro le daba la sensación de que se podía caer, pero esto es mucho más moderno porque el antiacaballamiento, que es de origen sueco, la tecnología también de primera línea, y todo el sistema de transmisión es Mitsubishi, de origen japonés, con lo cual tenemos aviones, vuelvo a decir lo mismo, trenes, construidos en Chile, en tiempo récord además. Yo firmé los decretos de contrato y comenzamos los pagos en febrero, hicimos la primera entrega creo, en febrero del año 2013 y ya en marzo habían llegado las primeras formaciones y hoy ya pusimos sobre las vías estas primeras 7 formaciones que van a implicar que de cada 3 vagones, de cada 3 formaciones, una va a ser moderna, como les decía, el sistema de frenado no depende ya del motorman solamente, sino que como está conectada la locomotora con todo el sistema de señalización a lo largo de todo el trayecto, cuando hay una luz colorada prendida a dos estaciones anteriores, el tren se frena automáticamente independientemente del motorman, a esto le sumamos lo que visitábamos el otro día en 11, que es todo el centro de control con lo cual va a haber dobles controles. Y la verdad que hasta ayer podían viajar 241.000 pasajeros y a partir de hoy viajan casi 400.000 pasajeros, 399.000 pasajeros a partir del día de la fecha. Y cuando estén el próximo 15 de septiembre, si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, y los trabajadores también y todos los demás, porque acá se requiere la ayuda de todos para hacer las cosas, vamos a tener una capacidad de transporte de casi 470.000, 480.000 pasajeros. Además, estos vagones, a mí lo que más me gusta es que el sistema de cerrado también es de extrema seguridad. ¿Por qué? Porque ya nadie va a poder viajar colgado del tren. ¿Saben por qué? Porque el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. Y esto es un sistema de seguridad y de dignidad. Y también de que los que quieran hacerse los valientes que vayan a hacerse de otra parte, porque yo me acuerdo cuando viajaba de jovencita en el Roca, había lugar adentro, pero había algunos que les gustaba sentarse viajando en el estribo y entonces, bueno, afectaban su propia seguridad. Ahora ya nadie, ni porque está lleno, ni porque le guste viajar colgado, lo va a poder hacer, porque realmente el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. A mí fue realmente que he visto tantas veces desde cuando era chica viajar a la gente colgada del tren o sentada, como les decía, en el estribo, como una cuestión de qué bueno que les gustaba tomar aire y estar sentado en el estribo, la verdad que me parece un salto cualitativo sin precedentes. Y bueno, la inversión no es poca cosa también, más de mil, esta línea entera, las 25 formaciones, más de 1.200 millones de dólares, 3.280 millones de dólares financiados enteramente por nosotros y también con un crédito, pero creo que lo hacen también como lo hacemos con crédito de China, pero prácticamente casi al contado, porque lo estamos pagando cuando recibimos cada formación. Y en total toda la información ferroviaria de aquí al 16 va a ser de casi 4.800 millones de dólares. Acuérdense que ya estuvimos en el San Martín inaugurando todas las nuevas formaciones. El 15 de septiembre vamos a volver a visitar seguramente Villaluro o alguna otra estación para inaugurar la totalidad de la línea Sarmiento y ya estamos también trabajando con La Roca y con el resto está llegando el Mitre, acá me apunta el Ministro. Así que bueno, y estamos trabajando obviamente en las líneas de ferrocarriles de lo que es de aquí a Rosario, de aquí a Mar del Plata, más lo que firmamos el otro día, Belgrano Cargas, que también es un tren que atraviesa a todo el norte argentino, NEA, argentino, un tren de cargas que le va a dar una competitividad a la economía argentina muy fuerte, así que bueno, estamos muy contentos. Además, sistemas de cámara, ustedes verán que allá, a ver si alguno puede apuntar aquello que parece una luz oscura, en realidad es una cámara porque el motorman va a poder ver desde su cabina lo que sucede en cada vagón. Y además creo que también es transparente la cabina del motorman, o sea que el motorman los va terminando los que viajan y los que viajan van a estar pudiendo saber qué está haciendo el motorman. Entonces me parece que si todos nos cuidamos entre todos, la cosa funciona mucho mejor. Agradecer a todos los trabajadores de la unión ferroviaria, agradecer a todos los trabajadores ferroviarios también que colaboran adentro de los vagones, de los motorman, de todos los que ponen y que tienen que seguir poniéndolo mejor porque esta inversión es de todos los argentinos y además es para los argentinos que mayor grado de vulnerabilidad por allí tienen y que viajan todos los días en tren a su trabajo, a estudiar y bueno, hay que cuidarlos a todos y cuidarnos entre todos. Acá estamos y bueno, muchas gracias y mucha suerte para todos y felicitaciones a todos los vecinos y vecinas de todos los partidos de Gran Buenos Aires que van a tener un transporte ferroviario a la altura de los tiempos y a la altura de lo que se merece el pueblo argentino. Muchas gracias a todos. Muy buenos días.